Precisamente a trabajar la mediación social en el sector de Tetuán, Bellas Vistas, precisamente en la calle Topete. La acción participativa del proyecto tiene dos variantes. Primero, influir sobre todo en la acción mediática de la comunicación a nivel macro que se vea que Topete es un espacio de convivencia comunitaria de dos tipos de colectivos. Uno tiene que ver con el inmigrante y otro con el local. Y segundo, crear un espacio de voz, de darle un espacio de voz a la mujer, caminar Topete sintiendo las impresiones de las mujeres del barrio y de la calle. Al entrar en contacto con la comunidad de mujeres pudimos ver enseguida de qué modo su testimonio y lo que ellas tenían que contar sobre la calle no estaba siendo reflejado. Ni por los medios de comunicación ni en general el relato público que se hace acerca de la calle Topete, que está muy estigmatizada, muy conflictuada. Y sin embargo, al escuchar a estas mujeres, sí se escuchaba un relato en torno a los cuidados, los afectos y toda una red social que abogaba por un modelo de convivencia y de defensa de la interculturalidad. Propusimos diversos encuentros, meriendas, intervenciones directamente en la calle, en Topete. Y fuimos conociendo grupos de mujeres de las que finalmente seleccionamos un total de unos 70 testimonios. Con estos testimonios hicimos una pieza online que es, bueno, con la tecnología de Google Maps se puede recorrer la calle y nos vamos a ir encontrando con estas mujeres en portales, escaparates, en los balcones. Y las podemos escuchar hablando y contándonos esta visión que ellas tienen. Posteriormente hicimos una exposición de lonas serigrafiadas que hemos colgado de balcones, de escaparates y también de fachadas con la colaboración, evidentemente, del vecindario, de las comunidades de vecinos, etc. Pudimos ver por primera vez todo este espacio que normalmente a veces está más masculinizado, pues ocupado por estas mujeres participantes. Yo creo que le ha servido para dar una visión, primero, para dar una visión de cómo las mujeres vemos el barrio, que es decir, las dificultades que tenemos, las diferencias que tenemos, las semejanzas que tenemos, cómo nos gustaría que fuese más el barrio, para reunirnos de gente diversa y conocernos más. Y a mí me parece una cosa muy, y sobre todo para salir de este barrio que está estigmatizado por las broncas y todo eso, que es falso. Que para mí el feminismo lo sea todo. Conciencia feminista, ¿no? Me coloca en un escalón del que no, no me bajo. Descubro también que rompo con el concepto de sacrificio. Gracias. 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 Gracias.